¿Son incompatibles el deporte y el alcohol? Exclusivomen os cuenta cuáles son las consecuencias del alcohol para los deportistas. En primer lugar, hay que decir que el consumo de grandes cantidades de alcohol durante una única noche puede afectar a la hora de entrenar durante los siguientes 14 días. Con un gran contenido calórico, el alcohol se instala en la zona abdominal, más rápido que cualquier otro alimento. Es preciso saber que también reduce el rendimiento hasta un 30% y retrasa la recuperación después del ejercicio. Dos razones más para consumir con moderación y de este modo no tirar por tierra todos tus esfuerzos. Pese a esto, si quieres entrenar al día siguiente de haber bebido, toma muchas frutas y verduras para rebajar la acidez de la sangre. Elige una sesión ligera de cardio y bebe mucha agua.